Vamos a hablar de los nutrientes. En primer lugar tenemos los hidratos de carbono. Estos son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Los hay que nos proporcionan energía inmediata y de larga durada. Los de larga durada son más saciantes y por eso son más recomendables. Entre estos hay la pasta, el arroz y el pan integral. Es mejor consumir frutas y verduras que batidos y sumo ya que los primeros tienen libras que ayudan a la digestión y mantener la glucosa estable. Las proteínas. Las proteínas son las bases de la estructura de nuestro cuerpo y de nuestros músculos. No importa el origen de la proteína, pero es recomendable cocinarlas con métodos más sanos como son la parrilla o el vapor en lugar de freírlos. Es importante que sean grasas saludables y no saturadas. También se deben tener en cuenta las porciones. Aguas y minerales simplemente son vitales.